Ya está grabando, ya está grabando ¿Tiene que ser sentado? No, puede hacerlo como tú quieras Él ha elegido sentado Salir, salir En la entrevista lo he empezado Me he grabado todos los entrenamientos Salgan o no salgan a 30 Y el que no me salga a 30 lo voy a entrar Pero todos vamos a entrar ahora Tienen 40 minutos Es que el que no me sale para nada Es el que hace... He visto que no he obligatorio No he obligatorio ¿Habían de laadora? ¿Había de laadora? El adelantamiento, cascada Sin poder tener ismo o colombia ¿Y el fin? ¿Al gin? ¿Bueno Eso sería obligatorio Y ya partilámos todos los discutidos Obionadores Y que hay que hacer cascada y luego � accepting Es top floristura ¿Tenía? Sí, eso es todo, ¿qué es lo que se puede tomar? ¿Ya? ¿Ya tiene en la mesa también? No, 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 no. Aquí, aquí. ¡Tumbada! ¡Tumbada se vale! Ah, bueno, de pie en la mesa sí. Esa otra. Y tumbada también. Está bien, no de pie en la mesa. También, también. Tumbada también. ¡Túmbate! Y al suelo. ¡Túmbate, túmbate! ¡En la mesa! ¡En la mesa! ¡Ahhh! No pasa nada, si te lo vas a decir un lindo, no pasa nada. Aquí, rebote en el suelo. ¡Hachuro, eso! Pues yo puedo dar la idea, si ya la han hecho antes, o no. ¿Así? ¿Así? Sí, mirándome el pelo. ¡Noooo! ¡Ahhh! ¿Cuánto hay que hacer, Elé? ¿Cuánto hay que hacer, Elé? ¿Cuánto hay que hacer, Elé? Entonces, no. Porque hay gente que ha hecho ya también la flor. ¿Qué es floritura? Un uso tan sencillo, una floritura. Mezclado en una floritura. Cambiando en otra floritura. Mezclando bolas también. Cambiando bolas de todo tipo. ¡Pero quítate, quítate, que ahí no se ve! Aquí está todo el mundo dice, perdona, perdona. ¡Ahhh! ¿Este me lo grabo aquí también? ¡Claro! Yo me pongo. ¡Claro, ya las tienes aquí! No, pero en esto... ¡Aquí, aquí! Aprovecha que tenéis 40 minutos. Muy bien. ¿Y ya te lo subimos nosotros? ¿No te lo hiciste? Este graba, vale. Sí, este graba desde aquí hasta el coche. Ya lo tengo yo. ¡Glen! ¿Esto está hecho? Esto es 30 de las 4. Eh, Mario, cuidado que está la cámara aquí, ya que no choque. He hecho el activo, el pasivo, el imperativo. Mira, yo empecé por la escada y el de aquí. ¿El calor? Mira, Miguel y Camila. ¡Lo verás, eh! ¡Tú, a ver! Ahora te faltan todos los ciclos. Digo, perdón, todas las florituras. Ahora te quiero dar todas las florituras. Fácil. ¿Sí? No, ahí no te veo, Edu. Pero escuchadme, si os vais más para atrás, no os quitáis. Vete detrás de la cámara. ¿La floritura la puedo dejar mirar más a parar? Eh, la deparé aquí. ¿Pero una floritura diferente es esta sentad y de aquí? Esa es una floritura... Es casi la misma. Ya. Hay muy poca variación. Ah, pues yo voy a decir... ¿Tumbao? ¿Tumbao o si hay otra floritura? ¡No! Yo la he hecho tumbao. Yo la he hecho 30. Ahora de pie, ¿no? ¿Has visto? Ahora de pie, ¿no? Pues Miguel, ¿tapas lo que he dicho? ¿Tenés, en TV? Eh, no, ahí no se te ve, Carlos. Te tapan. ¿Tenés? Eh, muévete que tapa... Perdón. ¿Cómo se hace? Ahí, ahí. Bien, Mario. He hecho. Edu, vete a tu izquierda que tienes un montón de sitio. Perfecto. Incluso más todavía. Si quieres moverte, tienes más. ¿Entonces? Es que te tapan con la mesa, espera a que terminen. El de la mesa es floritura también. Sí. Si luego sentabas en otra parte. Eh, es muy parecida. Puede ser otra, pero es muy parecida. Busca que tengan diferentes movimientos. Las florituras son 30, ¿no? Ahí sí. Las florituras son 30, ¿no? No, florituras no hay que llegar a 30 repeticiones. Ah, a ver. 12, 13. 12, 13. Perfecto. Cambia de balones, Mario. ¿Quién es lo bueno que lo hago? Una ducha rueda. ¿Cómo te hace? Ese, pues no, ese es optional. Los dos últimos que vienen de entrenamiento son emocionales. Son emocionales, pero que si sale estupendo. Entonces tú ya has hecho los obligatorios de entrenamiento a la cámara hecha. Ya la floritura me la puedo grabar con mi móvil. ¿Puede hacerlo aquí? No, no. 35 minutos. No, pero no puedo grabar con mi móvil. No, aquí con la cámara. No, se intenta aparecer en cámara y después subirla. Claro, si tú las tienes. Si es que trabajamos sin nosotros. ¿Para qué te vamos a grabar con el móvil? A ver si sale. No, pero el móvil es más fácil, ¿no? ¿Con qué hay que tiene ahí sitio? Sí, pero claro, el móvil. Si luego lo hago como otro tipo de balones, ¿me cuenta cómo todo? Claro, son balones diferentes. Vale. Cógete ahora poli o goma escuma que pesa menos. He hecho 18. Perfecto. Entonces los obligatorios que yo he hecho en la cámara, esos cojo el enlace y los minutos y los paso los documentos cuadrados. Claro, porque están en la lista. Vale, que ya no me toca grabar ni en mi casa ni en. No, eso ya lo tengo. Vale. Venga. ¿Cómo hago yo la floritura hoy? Pues todo lo que se te ocurra por pareja y un montón. ¡No! 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 Tengo 23. ¡Eso! ¡Está bien! La floritura con que llegue a 12, 15, 20. ¡23! ¿Te sobra? Marta. Ahora, el dueño de eso. Por pareja tenéis un montón. ¡Uh! ¡Ah! 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 Y esto ya está pálido, ¿no? ¡Ah! 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 LATERAL, 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 Y EL QUE TIRAS AQUÍ EN SU FINACIÓN NO ES PASIÓN. NO PASIÓN, NO PASIÓN, ES UNA NUESTRA DE ASTILE. PERFECTO. YA? UY, YA NO. UY, UY, UY. HISTORIA, UY, UY! MUCHO DIO! UY, 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 UY! ES QUE TE LOS ENDIÓN CON NOSOTRAS AQUÍ. LA MEDIÓN! AQUÍ! 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 Si tú no sempre saca solo los billones, el que tenemos como los que decimos en el documento cuatro, no miramos la carta digital. Un mota. No, 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 por qué? Porque es que se han emailado. Poneros allí, grabar y darles un dispositivo. Bien, pues sí, bien, Con estas bolas pues son de 12 a 15. De 12 a 30. Escuchadme una cosa. Si os vais todos para acá, salid. Claro. De 3 chicas. De 3 chicas. 2 chicas. 1. Tu por probar. 30. No. Vamos a otra cosa. ¡Vamos! 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 Te tapa, vente para acá, ya, ya si te ven. Bueno, más floritura. Edu, por pareja. Por pareja. ¡Era, Edu, por pareja! ¡Eco, fútbol! ¡Eco, fútbol! ¡Eco, fútbol! ¡Esa, perota, por favor, un día, señor! ¡Estrato! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡No! Luego, me ha dicho que si hago un parón de cada, también se puede cambiar. ¡Aaah! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Pedro! ¡Bien! 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 ¿El que no? ¡Bien! 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 ¡Última! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Mario! ¡Bum! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer la floritura! ¡Vamos! ¡Vamos Mario! ¡Me está ahí encima! ¡Mario! ¡Mario! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer la floritura! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Aquí está mi clava! ¡Mario! ¡Vamos! ¡Sobes que se estoy ayer! ¡Aquí está mi poco! ¡Vamos a hacer ya café! ¡Es que no avos regalando mas! ¡Inscríbete! ¡Hario! ¡Papá cuatro! ¡Vamos! ¡He games! Mario, 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 no le ha dado una patada, loco, de verdad. Rafa que sale en el video. Yo lo voy a loco. Vamos a decir algo, el que escuche este video nos tiene que mandar un WhatsApp a Rafa y a mí. Con un emoticono de un tigre y de un león, que elijan el que quieran. ¿Por qué el que hay? Pues para que lo hagan. Se lo había escuchado a hacerlo. Está el Christian Calvo, tío, no. ¡En cuenta! ¡Dos hermanos! No te puedo creer. Vamos a poner el tigre, ¿no? Tienes que venir para acá. ¡Dos hermanos! ¡Dos hermanos! No te creo. Mario, Mario. Niños, que os echéis para atrás. Para atrás, para atrás. Pero si es que hay sitio Irán para atrás todos Todos para atrás Pero si es que no se entera Y más para atrás Corrego Han estado, Sergio, todas las clases En la línea del fondo Y estáis todos aquí Ahí estás cálido Cristian, no se te ve No, ¿por qué no? Sí se ve, sí se ve Ahí, tú hizo 12 ¿Qué? 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 La locura ¿Qué? No, 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 no Vale Bueno, Mario, bueno Si me haces lo mismo Pero me de... Así, así Mario, no se te ve ahí en la pared ¿No se me ve? En la pared no se ve Madre mía Ahí sí Lo que pasa es que está Carlos en medio Javi, Javi, Javi Javi, Javi Javi, Javi ¿Y esta? ¿Cómo sería? Javi, Javi Javi, Javi 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 En un minuto en medio No, no. No, no. Esperad un segundo, ya. ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? 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 No, la floritura... Eh... unos quince. A ver. ¿Quince o no cuánto? Perfecto, Mario. ¡Penés! ¡Está para pararte! ¡Ahí va en el rostro con el palo! ¡Vale! ¡Pues déjame que... ¡Las por rápido! Sí. No, una, una... Ahí, ahí. La contaba aquí haciendo las imágenes. Sí. ¿Quién ha sido un congruelo? ¡No! ¡No, tío! ¡No! 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 No me jodas que no se me ha visto. No me jodas. Espera, espera, espera. Canario de 16. Se me ven hacerla, mira. No. Tienes que irte donde es Carlos. Ahí sí. A ti ahora menos porque has puesto Mario. Pero espérate 10 segundos y se termina. Eres aquí. ¡No! Juntos. Eres aquí. ¡Eres aquí! ¡Vamos! ¿Te vas a dejar? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A vos, no! ¡Va! Hasta eso. ¡Ellos, cuidado! ¿Ya? No. ¡No! 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fai,riao, si fria Tirole Silik Fai,dai,dai,dai,dai,dai,dai,dai,dai,dai,dai,dai,dai,dai,dai,dai,dai,dai,dai,dai,dai,dai! Tengo que dar la vuelta Tengo que dar la vuelta ¡No! No, 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 no... ¡Aaah! Me aporte la gente ¡Fan, tío, sí, sí! ¿Por qué no lees? Tengo que dar la vuelta ¿Por qué me aporte la vuelta? Tengo que irte Tengo que irte Tengo que irte ¿Cómo tomar el corazón rápido Tengo que irte Tengo que irte ¡No! Pedro, ¿qué ha grabado Pedro? Pues sigue, vente más cosituras. Todos estos están haciendo cosituras. ¿Qué ha tenido que estar? Si sale, Antonio. Hemos salido, Rafael, haciendo de todos ahí de rodillas. Y hacemos casi lo mismo de pie, pero luego lo hacemos de rodillas, aumenta la dificultad. ¿Y si es la de pie y sentado? ¿Y andando? O uno de pie y otro sentado. Y muchos grupos han hecho simplemente uno... Ahí, 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 ahí. Ahora siempre. Ahora, ahora, ahora. Ahí, ahora. ¡Oh, brazo! ¡Muy bien, señor! ¡Casi, casi! ¡La caleida de goles! ¡La de eso! ¡No! ¡Tres, tío! ¡Dale con una deuda a los pies! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Me lo has visto? ¿Me ha visto? ¡Sí! Pero tú me ríes, Paula. ¡Ostia! ¡Mira! ¡No te vas a perder! ¡Sí! Me ha apartado puesta. Mira como a ti. El pasaje falta así. ¡Mira! ¡Sí! ¡Ay! Yo me pongo así. ¡Hablá! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Mamá! Y ahora... ¡Cac, chac, chac! ¡Cac, chac! ¡Cac, chac! ¡Cac, chac! Pero es super fácil, Antonio. ¡Qué vivi, vivi! ¡Vámonos! ¡Ven, ahora qué estás 30 arriba! Yo creo que es cosa más que tú. ¡Oye, anda! ¡Fíjate con los 7! No, no, más para acá. Escuchad una cosa, ¿por qué no vais para el fondo que salís todos? Más, más, más. Ya salís. Se lo leo en la hoja, te indico por vídeo. El problema es que a lo mejor hay un vídeo en mi canal. A los dos vídeos. A los dos vídeos. Exacto. Sí. ¡Iros para atrás! 12, 15. Antonio, estáis en medio. Estáis en medio. Hasta la grada azul llega. Veníos para acá y se ve. Ahí se ve. Se ve, se ve. Ya, ya, ya sí se ve. Mario, veníos para acá. ¡Ah! Yo no sé si es por atención. ¡Qué imposible! ¡Arriba me cae! ¡Si es aquí! ¡Si es el culo! ¡Si es el culo! ¡Así! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien! ¡No! ¡O's cool! ¡ye! ¡Ch초ion! ¡Oh, tú, tú! ¡Hagusta depende! ¡No! ¡Claro! Ahí que... ¡Ahí! ¡Que haces, ¿eh! ¡Te las paca! No estáis en cámara No estáis en cámara Que los estás tapando los de atrás Ahí no que tapáis Tapalos de atrás Si es que con los padres Estuvieseis todos detrás Si soy el único grupo que esté así Que los grupos estaban al fondo Y caben todos Ahí salí, pero Ahí está Dos Tres Niña No Mira Yo creo que es malo, ¿no es esto? Uy, dale un poquito más para allá ¿Ah? Una Mira, una Una Ay, un Aquí está el dinero medio, va A ti Una Arriba o abajo E abajo A abajo ¡No!! ¿Cómo que? De guapas. I Rio Bridge. No te quites. No, te quites. Paola no sale Paola no sale Paola no sale, si repite Espera, echa un poco Un poco, un poco Más, más, más Sí, algo No, perdón Pilaro Tío, mira el papel Tío, mira el papel El Mario que ya tiene más entrada es que el nuevo Carnaval. ¿Quién tiene el balón? ¿Quién tiene el balón? ¡Andrés! ¡Pásame el balón Mario! ¡Balón Mario! ¡Oye! ¡Ya estoy! ¡Mañas! ¡Mañas! ¡Mañas, mañas! ¡Mañas! ¡Mañas!